A pocos días de realizarse la festividad católica y cultural de Todos Santos, es que Monseñor Javier Saldías, obispo de la diócesis de Tarija, ha mencionado que debido a las restricciones y obviamente a la pandemia generada por el coronavirus, en esta ocasión la celebración será totalmente diferente, instando al mundo católico fortalecer por sobre todo los lazos de fraternidad para con sus semejantes. De la misma forma argumentó que se intensificarán las misas virtuales, teniendo en cuenta que lo que se busca es cuidar la integridad y la salud de los ciudadanos. Sabemos que las restricciones sobre el cuidado del COVID continúan vigentes, nuestras autoridades nos piden y es bueno que nosotros recordemos que debemos estar atentos, esta pandemia del COVID sigue presente y en otros lugares, en otros países hay un rebrote fuerte y entonces nosotros no debemos de bajar, como decimos, la guardia. Debemos de continuar con los cuidados de distanciamiento y todos los cuidados que las autoridades aquí en Tarija, el COET, nos han informado y nos han indicado. Continuemos orando por nuestros fieles difuntos. La Iglesia Católica sigue el mandato de la Biblia de orar por los fieles difuntos también y lo vamos a hacer a través también en las parroquias, a través de los diferentes medios digitales y en lo que se pueda realizar y permitir visitar al cementerio, a los cementerios, pero siempre manteniendo y cuidando el distanciamiento y las normas y leyes que han sacado las autoridades.